poder ti esto me pasó como la española yo conocí y dijo que estaba sola yo le dije a ti ya múntate en la cola Pero la tía dice que no hemos pedido Entonces, mi mitad cena pasó al viernes Llegao con el lugar y me miraron con la gente Y yo pensé que vos era decente Hasta que me dijeron que el marido era teniente Joder, vale, porque me trae pa'ca Tú no ves que tu marido me puede matar Y yo asustado porque vi un policía Que se acercó y solo dije, hostia, tía Joder, tío, joder, tío Joder, 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 tío Joder, tío, joder, tío Joder, 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 tío Joder, tío, joder, tío Joder, 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 tío Joder, joder, tío, joder, tío Joder, 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 tío No me lo creías, y yo pensando que ella me amaba, y la chico ya vi cuando me pegaba, y yo le dije porque tú me lo pegaste, y ella me contestó, habla estiparante. Yo creo que estaba atrás de mi nacionalidad, y dime la verdad, no se vea tan herida porque nosotros no vamos a casar. ¡Mira esto! ¡Esto! ¡Ven para ti! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Poder tío Poder tío Como Chente Estudio, produciendo Mr. Black, la fama, AM Music, en Europa, El Mongo 14, Alberto Soñadora, La Shampola, Salvador Champan, Maestro Fibre, con Doc Chia. Esto es exclusivo para mi venta, llamero.com. ¡Sube la vaina hasta lo marto!